A la orden, bienvenida vecina, siga, siga la prueba, bien buena, bien rica, siga. Gracias. Bueno. Bueno, lo mío como tal es vender lechona, ¿cierto? Pero no trabajo solamente para eso. Diariamente trabajo para fortalecer el sector, innovando y buscando nuevas maneras de que la gente nos conozca y venga a consumir este producto que es tan típico y tan rico. No, todo, todo me gusta. O sea, uno que uno mismo prepara, pues eso le encanta a cualquier persona, ¿no? Entonces aquí estamos para servirles, para atender mejor al público. De las anécdotas, las mejores son es que pues le demos a los políticos y pues ellos la promocionan también ahí con sus votos. Siga vecino que la tenemos buena, siga, bienvenido. A la orden, mi reina, bienvenida, siga. Bien buena, bien rica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!